Mi nombre es Sierra, yo voy a ser la anfitriona de la sesión. Gracias a todos por llegar y por venir a esta sesión que se llama Universidades Alternativas en Latinoamérica, Medio Ambiente, Comunidad y Sustentabilidad. Tenemos aquí con nosotros Génaro, Víctor, Manuel y Jenny. Lo siento, no recuerdo sus segundos nombres. Agradezco muchísimo el tiempo que han tomado para estar con nosotros y compartir el trabajo que están haciendo. Quizás pueden introducirse y compartir un poco de dónde están y de dónde, de dónde, de los territorios y los proyectos de qué, de dónde están también. Voy a pasar la palabra entonces a Génaro para que tú empieces. Sí, gracias compañera. Bueno, entonces igual y aprovecho. Yo estoy aquí en el Instituto Superior Intercultural Ayuc. Soy cofundador del proyecto, pero detrás de este trabajo hay mucha gente y pues llevo siguiendo la red de conversidades desde su fundación y pues esta vez tengo la oportunidad de volver a compartir algunos temas, algunas preocupaciones y ojalá pues que de aquí podamos obtener algunas respuestas y si no, pues más inquietudes. No, este soy yo, yo soy originario de aquí de la Sierra Mije de Oaxaca. Mi primer idioma es el ayuc. De ahí, pues, los demás idiomas que me dio más pico, pero ahí está el tema. Listo, paso el micrófono. Manuel, ¿quién quiere decir? Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel. Estoy aquí en Isuatán, Oaxaca. Compartimos con la compañera Jenny. Gracias, Jenny. Y estamos aquí en el espacio que es el de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, el Centro Universitario Comunal Guisillaza, y también en la preparatoria José Martín. Este proyecto, pues, tiene varios años de caminar y en ese sentido nos ha llevado a la construcción de esto que ahora llamamos universidad. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Víctor López. Yo estoy aquí, muy cerca de Chapingo, en el Estado de México. Hace 12 años casi que conformamos una universidad a partir de cinco preparatorias. Se llama la Universidad Revolución. Estamos también, como es el caso de Manuel y Jennifer, dentro de una preparatoria. Este, y conformamos hace tiempo una licenciatura en desarrollo local sustentable y todos, pues, comenzamos a cooperar para hacer los contenidos y todo esto. Entonces, pues, ha sido una experiencia bien vasta y yo escuché un poco de las universidades hace casi cuatro años. Había una invitación por parte de algunos compañeros para que estuviéramos, pero en ese entonces estábamos conformando una red también por aquí que se llama la Red de Universidades Alternativas y ya luego volvimos a encontrarnos. Entonces, pues, un poquito para introducir. Gracias. Gracias, Víctor. Y alguien más? Eleanor, ¿quieres? Sí, soy Eleanor, estoy en el Reino Unido, trabajo en la Universidad de York aquí en Inglaterra y en la Facultad de Educación y tengo mucho interés en Educación Alternativa. Hace muchos años vivía en Costa Rica y he pasado mucho tiempo en México también y mi hija es mitad mexicana y tengo un plan de ir a, de llevarla, si la pandemia me permite, a vivir ahí el año que viene. Entonces, y tengo mucho interés en las universidades alternativas. He estudiado un poco de eso, la UNITIERRA en particular, y, sí, y bueno, y tengo mucho interés en saber un poco más lo que está pasando en México en particular, pero también en las universidades en América Latina. ¿Tess? Hola, yo me llamo Tess. Vivo en Denver, en Colorado, y cuando puse en el chat, viví en Costa Rica por dos años con Cuerpo de Paz, con Peace Corps, hace ya más de 10 años, y sí, estoy súper interesada en cosas, he vivido, he trabajado, he viajado por muchos lados en América Latina, entonces, y también a mí me interesa mucho lo de educación alternativa, entonces, por eso estaba interesada asistir a esa sesión. Laura? Hi, unfortunately, I understand Spanish, but I can't speak Spanish, so I speak in English. Well, at the moment, I live in Milan, and I am a researcher in aesthetic education in a university, but at the same time, I teach in a school, not school, in Milan, and we are interested to evolve the project into an ecuversity, we hope, in the future, so I'm here to discover something new. Thank you. Yo puedo traducir a español, me llamo Laura, y yo no hablo español, pero entiendo español, así que voy a hablar en inglés, dice que vive en Milan, en Italia, y que es investigadora, acá, y trabajo, no me acuerdo, la, in the, in the Catholic University of Milan, it's not an ecuversity, it's a very formal university. Es una, una, una universidad muy formal, pero que también trabajan otro proyecto que es una escuela no escuela, y que están trabajando para transformarlo en una ecuversity, y que está aquí para para descubrir gracias por estar aquí creo que es un buen momento para compartir algunas lecciones pero también algunas inquietudes y yo digo preocupaciones ocupaciones yo aquí llegué con algunas preguntas también para los compañeros y compañeras que están me hice una gran pregunta si yo cabía aquí en esto de universidad alternativa ¿qué es eso de universidad alternativa? ¿cuáles son? ¿a qué se le hace frente? ¿o a quién? ¿y qué tanto estamos fuera del sistema o dentro? y creo lo que comentan las compañeras pues de pronto estamos en dos ámbitos ¿no? el ámbito que le llaman formal el ámbito que le llaman informal o el escolar y el no escolar y creo que se se generan varios puntos muy interesantes yo nada más yo nada más quisiera mencionar la institución yo le llamo institución la institución en donde estamos lo cofundamos en el 2005 con una organización civil llamada servicios del pueblo Mije y un primer dato que pues con el que sigo trabajando de manera personal pues es que yo pensaba en algo alternativo pero desde mi mundo académico educativo porque yo estuve en la universidad ¿no? entonces no soy desescolarizado entonces ese es un primer dato por lo tanto mis ojos tenían mucho de la escuela y y deseaba yo algo para los demás que yo no tuve ¿no? eso es un primer dato el segundo dato es que nos trasladamos a esta comunidad que está muy lejos de la ciudad y donde el internet falla mucho y se paga bastante dinero para tener internet y y tiene sus limitaciones la gente no necesariamente quiere vivir en el pueblo eso es muy bonito muy romántico pero los jóvenes están teniendo una visión de ciudad porque el peso global pues ha impactado duro ¿no? los medios la mercadotecnia las aspiraciones ese es el segundo dato que me me gustaría manejar el tercer dato yo conocí universidades sustentables en México yo le pongo entre comillas porque me interesaba mucho saber quiénes eran las universidades sustentables me hacía yo la pregunta ¿de dónde obtenían el agua? ¿qué tipo de energía usaban? ¿cuáles eran los diálogos que se establecían al interior de la universidad? había equidad social y así no paraba yo de hacer preguntas y descubrí que todas casi todas generaron un modelo de universidad sustentable que está en el nombre pero no no es real no es verdad y pienso que al final todas forman parte de un un mercado ¿no? de una demanda y una oferta entonces cuando se ofrecen cosas diferentes no a veces no se entiende y y no es digamos no es de la aspiración inmediata de muchos jóvenes y puede que yo esté hablando mal porque he dialogado con varios jóvenes conozco jóvenes yo fui joven y y si todavía tengo algo de eso tengo un espíritu de eso pero con esto quisiera cerrar mi participación lo que estamos haciendo tiene muchas preguntas incluso de pronto quisiera compartir la pregunta si estas iniciativas son sustentables ecológicamente socialmente culturalmente y desde luego pues políticamente y sobre todo económicamente es decir acaba de morir un instituto que es el instituto intercultural ñoño y pues tenía grandes sueños grandes ideas este estaba en Querétaro y entonces yo luego me hago la pregunta ¿qué es una universidad sustentable una universidad alternativa frente a qué o frente a quiénes qué ofrece y hacia dónde hacia dónde apunta ¿no? entonces pues comparto ahí mis preguntas y puedo volver a intervenir si alguien gusta si yo yo a mí me encantaría continuar con continuar el hilo bien lo que pasa es que yo creo que esperamos mucho de la palabra sustentabilidad ¿no? yo sustentabilidad lo conozco como una de las corrientes de la educación ambiental hay una autora que aquí trabajamos mucho que se llama Lucisa V creo que Sierra debe de conocer mucho sobre Lucisa V porque Lucisa V es canadiense y Lucisa V trabaja esta idea de las cartografías de la educación ambiental de todas las corrientes o muchas corrientes de la educación ambiental y la sustentabilidad y la sostenibilidad son creo que una de las últimas corrientes de la educación ambiental sin duda si no alcanzamos a ser sustentables en algunas universidades por lo menos si trabajamos alguna de las corrientes a lo mejor una o varias corrientes la corriente práctica o la feminista o la conservacionista ¿no? creo que todas las universidades grandes y pequeñas hacemos educación ambiental alguna educación ambiental está muy apegada está muy apegada a a al consumo ¿no? es una educación ambiental así como cornucopiana la idea de consume 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 de todos modos la tierra nos va a seguir surtiendo de recursos entonces la idea ahí es que quizá no alcancemos a ser sustentables como lo pide esta palabra como que además es un término que no ha inacabado pero si tenemos quizá alguna de las otras corrientes de la educación ambiental por lo menos Lucisa Oved identifica por lo menos unas 12 corrientes de educación ambiental y por ejemplo aquí trabajamos mucho sobre la resolución de problemas y sobre la idea de ser prácticos ¿no? en la aquí en la Universidad de la Revolución y la resolución de problemas se enfoca a esta idea de de la investigación en la acción participativa hay que investigar cuál es el problema y hay que entrarle para solucionarlo ¿no? entonces yo creo que estas universidades alternativas no sólo que hay en México sino algunas en Latinoamérica bueno muchísimas ¿no? yo no no alcanzaría a saber cuántas si hay un problema nosotros hemos contabilizado por lo menos desde aquí desde la Universidad de la Revolución y con la red de universidades alternativas unas 40 en la red de universidades alternativas pero hay otras redes y apenas vamos la mitad del territorio mexicano ¿no? por lo menos deben de ser unas 10 redes de universidades y todas ellas dan educación ambiental y de repente tienen modelos maravillosos que nos gustaría sistematizar ¿no? entonces sí si no alcanzamos la idea de la sustentabilidad sí estamos en otros niveles de educación ambiental y habría que ir identificando cuáles esto de ponerle cuadros y ponerle nombres a las cosas como que me hace perder el tiempo desde el espacio de la preparatoria más bien hemos pensado en que vamos viviendo el día a día ¿no? y que más bien nosotros queremos hacer la vida cotidiana y desde esa vida cotidiana algún aprendizaje se obtiene y alguna solución se proponen entonces nos han puesto muchos nombres nos han encasillado en muchos sectores los compañeros anarquistas creen que somos anarcos los compañeros que son académicos creen que hacemos academia los compañeros o sea cada quien ve un poquito de lo que le parece importante y cree que somos de eso yo creo que nosotros estamos como en el asunto de vivir el día a día tal vez no sea lo mejor para hacer escuela pero pues es lo que hemos encontrado ¿no? aquí en el en esta zona en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec muchos dicen que este este asunto de la comunalidad se ha ido diluyendo que ya no existe o que es de otra manera y entonces a nosotros se nos ocurrió decir que íbamos a hablar de comunitariedad aunque al maestro Jaime Luna le moleste pero pues creemos que eso es lo que lo que cabe para nuestro quehacer ¿no? es la vida de la comunidad la vida cotidiana y en medio de eso pues intentamos poner en práctica retomar regenerar revivir algunas cosas como parte de este concepto de la comunalidad que se vive en Oaxaca y que bueno es parte de lo que somos como centro universitario ¿no? entonces el esfuerzo que vamos realizando poco a poco más bien son parte de los sueños que tenemos y en este sueño somos varios centros que nos encontramos está el centro de el CECASE en Sanatepec que con 30 años ya de vida de que hacer ese espacio no es una escuela formal aunque intentó ser un centro de capacitación ahora de pronto da consultas o de pronto tiene una radio o de pronto tiene atención a las juventudes es como un espacio diverso más bien ¿no? y el sueño de la preparatoria José Martí a 40 años de existencia el sueño de San Francisco del Mar en la cultura ICOD con ellos llevamos 5 años en colaboración creamos allí una pequeña extensión ilegal de la preparatoria y creo que esos sueños que vamos encontrando es lo que nos ha hecho caminar que no entonces como el hecho de ubicarnos dentro de un concepto del que se espera mucho pensamos que no están por allí el camino ¿no? a veces caemos en el asunto de de querer escribir muchas palabras para decir algo y como que no no somos como que no somos de ese tipo como de hacer cosas así tal vez la deberíamos de hacer pero no estamos como haciendo eso ¿no? es parte como de lo que quisiera poner en la mesa igual y y mi quehacer o el trabajo que hemos ido construyendo en este rumbo pues como que no no se apega mucho a situaciones así como de bastante académicas o bastante entrar en esos cuadros legales que se imponen ¿no? dependiendo de donde uno esté a mí me gustaría como enfocar un poco en la preparatoria porque es es la raíz con la que más me identifico porque de aquí salí aquí estudié y aquí me aquí me formé en un tiempo grande fue fue en las épocas que más recuerdo y que y que se hicieron muchas cosas ¿no? la prepa nace hace 40 años entonces son 40 años de experiencia en esos 40 años se han hecho muchísimas cosas yo recuerdo que que nosotros cuando cuando estudiamos aquí no era estar en un salón no era el quehacer no era estar solo en un salón de clases ¿no? era salir a la comunidad interesarnos por la comunidad trabajar en la comunidad a partir de eso fuimos desarrollando pues cosas que necesitábamos ¿no? necesitábamos expresarnos y entonces para poder expresarnos necesitábamos el cómo a partir de eso se fueron implementando en la preparatoria talleres como son video radio teatro dibujo ludotecas y plantiles todas todas estas cosas la ocupamos como herramientas para expresarnos una comunidad y al mismo tiempo para para generar problematizar a la comunidad en el sentido de pues decirle eso está pasando ¿no? información real hay tantas minerías hay tantos proyectos mineros a cielo abierto hay tantos proyectos eólicos entonces decirle eso a la comunidad al principio fue muy difícil porque éramos jóvenes y a los jóvenes pues no siempre se les escucha pero fuimos haciendo ese trabajo fuimos metiéndonos en las comunidades se hicieron consultas a 18 comunidades se hizo muchos se hicieron muchos conversatorios fue un proceso de bastante tiempo entonces creo que esa experiencia nos ayudó mucho en esto de construir la universidad lo que menciona nuestra compañera Jennifer esta idea de problematizar a la comunidad aquí trabajamos en los primeros semestres de la bueno los primeros y en todos en general pero lo hacemos mucho en el primer semestre en el segundo que es describir la realidad de la comunidad nuestra nuestro contexto es un contexto ya urbano ya avanzado ¿no? en un proceso de ciudades dormitorio o provincias dormitorio y entonces pues salimos con los chicos a caminar y a ver cuál es la problemática aunque sabemos que los jóvenes los y las jóvenes saben muy bien sobre la problemática de sus comunidades entonces eso a nosotros no sirve porque es una licenciatura en desarrollo local sustentable se llama así regresamos con todo lo que observamos y luego comenzamos a trabajar en la creación de proyectos ¿sí? para darle solución a esas problemáticas con la idea de que esos proyectos sirvan como proyectos de vida más adelante y poder consolidar más adelante esos proyectos como empresas entonces la idea es que los chicos no cuando regresen de aquí no tengan no salgan a pedir trabajo sino que puedan generar su propio trabajo a partir de la idea de la autogestión que sean trabajos colectivos que sean cooperativas ¿no? de preferencia porque pues vivimos aquí todas las desgracias del capitalismo fuerte que hacen que nuestras comunidades estén así entonces priorizamos eso y creo que esta idea de problematizar la comunidad pues se parece mucho a esta de escribir la realidad de nuestras comunidades que suelen ser realidades bien fuertes ¿no? y lo trabajamos así y en esta idea de escribir la realidad pues nos hemos encontrado con otros espacios con otros proyectos que ya están armados y vamos ahí haciendo red con ellos y jalándolos y trabajarlo creo que nos ha ido un poquito bien en ese aspecto esa es la idea yo nada más quisiera agregar otros dos grandes temas que creo que se empiezan a visualizar uno es el ¿cuál es el sueño que nos está conduciendo y con quiénes lo estamos haciendo tiene que ver con con el equipo que conformamos este es uno dos cuáles son las posibilidades para que nuestros por así decirlo nuestros proyectos tengan pues un un largo camino por recorrer yo mencionaba un ejemplo porque eso es lo que pasa en varios proyectos educativos no tiene un financiamiento externo no tiene un financiamiento del gobierno o un pago o un pago de colegiaturas muere ¿no? entonces lo que dices Víctor me parece muy interesante obviamente no conozco más la forma de cómo lo están haciendo no podría opinar todavía pero sí preocupa que pues el sistema escolarizado solo genere mano de obra ¿no? y y no haya posibilidad de retorno a la comunidad y si a veces se generan como lo que está muy de moda ahora agentes de cambio generalmente son muy individualistas ¿no? y y pienso que ha sido pues una tendencia y eso es lo que pues ha desbaratado el tejido social no es la única causa pero pero ha abonado a que las cosas sucedan así y bueno esas son como otras preguntas que sigo lanzando va en la idea de de irnos espejeando cómo lo estamos haciendo y y qué pistas vamos encontrando por ejemplo nosotros en esta semana pues le dedicamos a la semana de la palabra ¿no? y en la idea de que aquí ahí tenemos como seis, siete idiomas diferentes en el buen sentido es muy bonito eso pero tratar de florecerlo tratar de como de cultivar esas lenguas requiere mayor esfuerzo y requiere un trabajo más articulado entonces y y desde luego tiene que ser con la comunidad y ahí es donde a veces se nos escapa la creatividad y probablemente yo le atribuyo a que algunos o varios venimos de un mundo académico estaba aquí pensando como faltan las palabras para poder articular el caminos para pensar desde afuera de lo académico sin apropiar lo que está afuera de la academia no sin caer en lo mismo otra vez sin ir a buscar el conocimiento indígena o el conocimiento de la gente que no va a las universidades que no está educada sin volver a caer en codificarlo de formas que quepan dentro del modelo académico en el que todos hemos crecido entonces realmente no estaba lista para participar pero eso es lo que está en mi mente en mi corazón cómo salir de ese encierro en el que nos encontramos para crear algo realmente distinto a la educación colonialista colonizada creo que esa participación de de Nelope es parte como de lo que también nos hace reír a nosotros porque creo que en este momento en nuestro espacio de pronto sí estamos volviéndonos otra vez a lo que sabemos la compañera de Chapingo quiere hacer un Chapingo en esto el compañero de la UAM quiere hacer una UAM aquí y yo quiero a todos mandarlos a pescar al mar y entonces es todo una una cosa bien difícil de poder caminarla el sueño está allí puesto pero pero hacerlo es como lo difícil cómo congeniamos los distintos corrientes las distintas formas en este espacio decía Genaro que las diferentes lenguas que están dentro de su espacio universitario es muy padre tener la diversidad pero qué difícil es congeniar las ideas y las formas como cada cultura cada lengua piensa el mundo y no es que sea diferente es que es diferente forma de nombrarlo si me hace se me hace difícil y creo que no voy a responder al asunto de cómo crear algo nuevo porque no sabemos cómo hacerlo ese es el sueño en el que estamos ¿verdad? nosotros después de un tiempo de trabajo después de lo que Jenny comentaba cómo ellos participaban en este proceso de bachillerato de una formación diferente fue ese de ese caminar día a día ese de pues hoy llegan sin ganas de trabajar y entonces los ponemos a jugar o llegan sin ganas de vivir y entonces los hago llorar y cosas así ¿no? fue responder al día a día que al final nos dimos cuenta de que estábamos trabajando cuatro ejes y que esos ejes tenían que ver uno con el cuidado y la defensa de la vida y del territorio porque de pronto estaban haciendo obras de teatro para decirle a la gente hay una concesión de minería a cielo abierto en el origen del río ¿no? Ahí estaban trabajando radio para decirle a la gente cuidado porque de este lado van a entrar las eólicas o no sé hay una infinidad de talleres de espacios de formas que encontramos para que tuvieran contacto con su realidad y con su comunidad ¿no? Un poco la idea era que que reconocieran el espacio en el que viven y el otro eje que trabajamos fue un intento de regenerar la familiaridad comunal o o el tejido social o la relación entre los vecinos ¿no? Y entonces pues eso hay que vivir la fiesta hay que nos integramos a la a la mayordomía nos integramos a la fiesta del pueblo con todos los gastos que genera eso es muy caro hacer esa cuestión de la regeneración hay que ir a la fiesta todos los días hay que ir al velorio ¿no? Es absorbe el tiempo y absorbe dinero también y otro uno de los retos que tuvimos como eje es la construcción del trabajo en colectivo ¿qué es lo más difícil? En un mundo en el que todo va siendo individualista y toda esa acumulación pues es es un reto es muy difícil trabajar en colectivo pero lo intentamos y lo seguimos intentando a estas alturas seguimos intentando que podemos volver al trabajo colectivo y aunque nosotros mismos a veces no somos muy coherentes con eso porque si queremos ganar más unos que otros intentamos intentamos que sea colectivo ¿no? Y el otro eje cuarto que venimos intentando trabajar es la integración de las iniciativas juveniles a la comunidad que ese también es otro reto enorme generalmente a las juventudes y y si se sabe que están ahí es porque pues hacen ruido ¿no? y y un ruido que hace a juventud normalmente es problema entonces escuchar ese ruido no es tan fácil y es uno de los retos grandes que tenemos que la comunidad que los adultos escuchen a las juventudes integren sus iniciativas ese ese es como el formato que le digo la manera en que encontramos que se puede ir trabajando aunque por supuesto ojalá no quisiéramos formar a gente individualista que trabaja para sí misma incluso aunque no cobre dinero el asunto es que se vaya a la academia y tenga muchos grados y muchos doctorados para después regresar a decir cosas que ya no se entienden ese es el reto yo quería decir que me da mucho gusto que esta conversación esté sucediendo me parece una parte muy muy importante dentro de conversidades el el poder nos generar un espacio para pensar y despensar desde esa cotidianidad pues ¿qué onda? ¿qué implica esto de imaginar de manera distinta la educación superior? en este caso desde tres ejemplos que son bien poderosos en el que estamos hablando de que todo esto de que que valoramos en conversidades y esta idea del reivindicar lo local del hacer lugar del estar desde el espacio desde el cuidado del territorio desde el cuidado de la vida de una de una escuela que en realidad es muy desescolarizada o sea es también como ¿qué es la escuela? sería como una de las preguntas que que yo me hago al conocer algunas de las experiencias que que están aquí hay con Manuel que que lo he visitado los he visitado en un par de de ocasiones y que tiene que ver con esto ¿no? la escuela está ahí en en el campo en en la pesca en la fiesta y que de alguna manera estas experiencias que están aquí representadas por Genaro por Víctor por Jenny por Manuel pues nos hablan de procesos donde las comunidades locales han generado sus propias instituciones de educación superior ¿y qué nos dice eso? en el contexto latinoamericano particularmente porque ha sido una lucha y es una lucha muy fuerte que por ejemplo he conocido un poco de la red de universidades alternativas y como del 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 estado que busca controlar o o no reconocer ¿no? pero también con las expectativas de la gente ¿no? de las comunidades de la movilidad social entonces un poco como me pregunto si podrían abundar un poquito en cómo navegan ustedes estas estas expectativas estas contradicciones esta interacción con el estado la interacción también con la propia comunidad y la expectativa de movilidad social de una universidad tradicional de una carrera tradicional y de decir no nosotros lo que estamos haciendo es proponer un 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 modelo que es emergente que que tiene que ver con estos ejes que que planteaba Manuel de lo que es la 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 ¿cómo le dijiste Manuel? la comunitariedad de lo que es el el poder popular de lo que es este distintas conceptos que pueden nuclear en función de las experiencias arraigadas y territoriales de cada uno de estos procesos que son de décadas incluso entonces bueno esa es ahí como mi mi pregunta mi provocación y me da muchísimo gusto que estén aquí de verdad les agradezco mucho que estén aquí este comentario me hace recordar una experiencia así ya bien concreta acerca de una una obra de teatro que hicimos como preparatoria el día 15 de septiembre nos tocó como preparatoria pues hacer los honores a la bandera entonces todas las escuelas estaban presentes todos los municipios estaban presentes nosotros presentamos la obra de teatro revolución la otra mirada entonces desde ahí como que ya nos gustó entonces pues todo lo que hicimos pues fue eso contar la historia desde los ojos de nuestros antepasados de nuestros pueblos cómo han vendido el territorio cómo nos han despojado de nuestro territorio incluso el homenaje el cómo pasamos la bandera fue algo completamente distinto fue una persona con nuestro traje una estudiante con nuestro traje o nuestro traje regional quien traía en sus manos la bandera y nuestros estudiantes y los estudiantes como armados ¿no? pero en en el sentido de cómo fueron a la guerra antes fue algo más o menos así estábamos en media obra de teatro y la presidenta municipal inició el desfile y nos pasaron por el tren todas las escuelas empezaron a marchar en frente de nosotros mientras nosotros teníamos puesta de asiento fue para nosotros un golpe bastante difícil fue el esfuerzo de un chingo de tiempo que trabajamos en todo lo que implicó hacer la obra de teatro y nos estaban pasando por el frente porque lo que estaban viendo era algo que no esperaban o que no querían ver que sabían y no querían ver entonces decidieron que nadie debía verlo y empezaron a desfilar en frente de nosotros estábamos así con las lágrimas entrecayendo nos reunimos como equipos y dijimos ahora qué hacen y lo que hicimos es lo que hemos hecho hasta ahorita seguir haciéndolo seguimos el desfile y en el camino hicimos nuestra obra de teatro por pedazos parábamos y hacíamos como una escena de la obra y así nos fuimos y la gente nos aplaudía a nosotros y todos los demás eran de relleno porque nosotros fuimos ahí y a nosotros nos dieron mucho entonces fue una experiencia que nos marcó mucho porque a partir de eso pues decidimos seguir siempre y nos pasaron así un fin de cosas o sea las consecuencias de lo que hicimos fueron todavía peores pero a pesar de eso seguimos incluso crecimos mucho más entonces creo que una de las cosas que hemos hecho pues es pues no tratar de darle por su lado pero pues también si los hemos enrullado no pero pues hemos tratado de seguir con lo que con lo que hacemos y aunque la el municipio los presidentes tal vez no los vean bien hay mucha gente que está de nuestro lado y a partir de eso hemos generado como más empatía hacia nuestra empresa y hacia nuestros estudiantes yo quisiera ahí retomar un poco porque porque de repente sentimos también nosotros esta estas emociones encontradas que sienten los compañeros Manuel y Jennifer ¿no? nosotros hemos luchado sí como menciona el compañero Gerardo por tener un reconocimiento oficial desde el estado y lo que hemos notado es que hay un problema pues muy serio de control un problema de élite desde nuestros estados yo creo que gran parte de la formación también de las ecobesidades tiene que ver con esto ¿no? en el 2015 metimos nuestro trámite para reconocimiento no nos reconocen nos quieren sacar seis millones de pesos que para nosotros es inalcanzable y entonces mejor decidimos hacer esta red esta rúa ¿no? como siguen los mismos problemas porque de repente tenemos ya un un contacto fuerte con con quienes están reconociendo dentro de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal pero ahora nos enteramos que estas universidades están siendo visitadas las comunidades donde están nuestras universidades que no están reconocidas por la SEP están siendo visitadas para que en las comunidades se construyan nuevas universidades pero no no ayudándonos a nosotros sino construir universidades a partir de que se sabe que hay una necesidad en esa comunidad este y construir universidades nuevas oficiales pero dejándonos afuera a nosotros entonces nos sentimos en otro momento nos sentiríamos una cucaracha en otro momento nos sentiríamos muy mal pero ese momento pasó hace mucho tiempo lo que nosotros hemos hecho ya ha sido más bien a ver pues vamos a hacer si ya tenemos todo el poder nosotros y tenemos una gran red hecha y tenemos otras redes que están funcionando tenemos contacto con ellas porque no mejor hacemos un reconocimiento propio y entonces desde el año pasado a partir de la de la pandemia desde el año pasado venimos trabajando un reconocimiento propio y ahora en diciembre del año pasado pues se logró tener un instituto que pueda reconocer los saberes un colegio se llama colegio de certificación reconocimiento de saberes y estudios de saberes y estudios y la idea es que bajo ese colegio podamos reconocer no solo los estudios superiores no solo las escuelas que han hecho lo posible por tener un reconocimiento oficial sino reconocer los saberes de las comunidades que en algún momento estamos en la idea de que la comunidad es universidad yo creo que nos tiene que quedar bien claro eso si queremos enfrentar la crisis ambiental en la que ya estamos porque nuestras universidades no es que las hayamos buscado es que nos hemos nos hemos ido conjuntando pero si queremos enfrentar la crisis ambiental cuando en verdad llegue fuerte creo que estos esfuerzos de hacer las redes es lo que nos va a sacar adelante a la élite la va a sacar adelante el dinero pero a nosotros nos va a sacar adelante la capacidad de organización que tengamos entre una red o entre todas las redes juntas entonces podemos entrarle a la educación ambiental si bajamos esa información que es que está encapsulada en un lenguaje bien especializado de la educación ambiental de la sustentabilidad pero que las comunidades urbanas que tienen 40 50 años no conocen su contexto y no están organizados para saber educación ambiental comparado con comunidades que tienen 300 500 1000 2000 años y que saben sobre educación ambiental en sus comunidades no entonces lo que tenemos que hacer y lo que ya hicimos fue un colegio desde la sociedad civil y bueno los primeros que metimos esa solicitud la semana pasada fuimos nosotros entonces algunos nos critican y dicen ya pues ustedes están siendo juez y parte al mismo tiempo y decimos pues es que no hay quien lo haga o sea ya creamos el mecanismo mediante el cual nos vamos a reconocer porque la Secretaría de Educación Pública no quiere reconocer los saberes de las comunidades porque solo reconoce los niveles educativos como nos han enseñado en las escuelas occidentales y tienen mucha razón y los saberes de las comunidades y la educación que hay en las comunidades esa nadie la reconoce bueno ahora por lo menos en México yo estoy seguro que estos esfuerzos se están haciendo en muchos países pero en México la semana pasada pues metimos ese reconocimiento y lo vamos a ir acompañando para inaugurar esta idea de que haya reconocimiento desde la sociedad civil y que no sea todo oficial entonces si en otro momento nos hubiésemos sentido una cucaracha pero ahora sabemos que tenemos que organizarnos porque ese reconocimiento no nos lo va a dar nadie yo me acuerdo ya para finalizar una frase que dice el subcomandante Marcos en algún momento ¿a quién le tenemos que pedir permiso para ser felices? ¿a quién le tenemos que pedir permiso para organizarnos y no le tenemos que pedir permiso a nadie el problema es que tenemos que quitarnos esa manera de pensar de descolonializarnos ¿no? tenemos que quitarnos y decir bueno pues si no alguien nos reconozca comienzo por reconocer a la comunidad donde yo vivo reconocer a mis hermanos reconocer y nos vamos reconociendo nosotros y esto es lo que estamos haciendo precisamente aquí ¿no? y entonces pues estamos muy emocionados haciendo este trabajo no solo en la rúa sino también con ecobersidades porque es una forma de romper los esquemas que nos tienen atados a un reconocimiento oficial que si no hay ese reconocimiento oficial nada puede existir y pues no es cierto ¿no? hay que romper esos esquemas o sea me resuena porque todo el día por ejemplo en la mañana el Manish que es este este ser de la India como que es uno de los fundadores con el Gerardo igual de ecobersidades habla de su universidad de su Arash en India de su ecobersidad y dice nosotros decidimos ser completamente ilegales o sea fue una decisión súper clara nos vamos a ir por la ilegalidad y no nos importa nada y dicen cuando la gente va y pide un título dicen no nosotros somos ilegales no te vamos a dar ningún título entonces y también si es que vienen con esa invitación lo que dice es como o sea como se encuentran los mecanismos para no sentirse una cucaracha como nos ha hecho sentir el sistema social si no tienes un título si no estás validado por una universidad que esté con todos los documentos entonces ¿cómo se hace para encontrar esos esos mecanismos de acompañarnos siento yo que es de cierta forma o sea de acompañarnos de 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 no quiero usar la palabra legitimarlo legitimarnos pero la voy a usar pero quisiera no usar pero como como no no deberíamos necesitar que nadie nos legitime ¿no? pero acompañarnos caminar juntos si nos hace como reflejarnos también ¿no? y y eso creo que o sea me gustó mucho lo que dice Víctor yo solo quería como que resonar porque lo que cuentan los compas el compa Manuel así como 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 organizan su espacio y y Jenny con 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 el día a día o sea el día a día es un maestro como si si el maestro de la presencia de ocuparnos de las cosas y y y el compa Genaro o sea me parece que 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 todas estas experiencias y como parte de la red igual y latinoamericana sobre todo siento que hay y aquí en Ecuador hay muchos espacios que ya se conforman como una ecobersidad pero no se atreven a decir como o sea pero en o una universidad o un espacio de educación superior tal vez no tienen que ser una ecobersidad no solo como un espacio de educación superior pero no se atreven a decir siento que acá en Ecuador todavía estamos así como sintiéndonos un poco como cucarachas y y es está lindo sería re lindo también como juntarnos con la red acá en Ecuador porque si requiere todo o sea requerimos todavía esos empujoncitos que nos dan el resonar con lo latinoamericano con lo global entonces quería como decir eso los comentarios y la pregunta que nos lanzó Gerardo sobre cómo nos imaginamos la universidad desde lo indígena lo interétnico desde lo campesino etc pues yo creo partimos de de un una realidad que que pues que vemos ¿no? y que diría diría Manuel en el día a día en el cotidiano yo lo que veo es que los bancos cada vez nos comen más las empresas siguen acechando nuestras comunidades hay problemas locales que van en crecimiento el narcotráfico sigue en aumento y el robo de los sueños de los jóvenes cada vez es más latente yo yo afortunadamente no soy de la generación de del mundo del internet pero para mí es una desgracia que medio mundo esté conectado al celular afortunadamente yo aquí no tengo teléfono para comunicarme por celular tampoco tengo wifi diario entonces entre la bondad y a veces la desgracia si es que la sociedad me lo exige creo que son temas que poco tocamos pero esto de la educación virtual creo llegó a controlar a muchas comunidades yo la verdad sueño con que en algún momento nos detengamos y digamos no va por ahí el asunto no nos comamos todo el discurso global de la pandemia y si existe tendremos que encontrar los mecanismos de defensa locales no como lo que nos dicen las farmacéuticas y además no veo yo necesidad de que las comunidades o las pequeñas localidades entremos en ese círculo por eso nosotros estamos aquí comulgando en comunidad arropándonos no conocemos la educación a distancia todavía como tal si nos gusta también nos conectamos pero preferimos estar aquí de manera presencial por aquí andan los jóvenes conviven platican la muerte se discute se comenta se comparte y creo que por ahí es donde vienen algunas reflexiones que se nos ha ido olvidando y ese es un tema que en lo personal me ha llamado mucho la atención la vida virtual las respuestas virtuales y también el desarme intelectual el desarme emocional afectivo todo es en frío y para mí el sueño educativo universitario o lo que tenga que ver con nuestro crecimiento pleno y solidario creo que tiene que estar en el nosotros en el colectivo y sobre todo comprender que hay asedio hay un montón de factores que nos están comiendo y entonces yo sueño con un mundo pero también con una comunidad concreta más limpia más justa y que además pueda compartir ese imaginario y esos y ese sueño con los demás estamos en la lucha yo también creo que entrarle al juego del de los del estado de lo legal entre comillas es como querer pasar a Estados Unidos de manera legal ¿no? y y eso digo es un tema mayor pero lo que está aconteciendo me parece que es gravemente problemático hasta qué punto estamos dispuestos a enfrentar este monstruo estatal o hasta qué punto estamos dispuestos a esquivarlo o bien jugar con sus reglas y y salirnos con la nuestra ¿no? ese para mí es el principio la participación del compañero Genaro me deponó una algo que me pasó hace mucho tiempo yo soy el coordinador académico de aquí de la universidad y en algún momento acompañaba yo al director que se llama Oscar y y me dio mucha curiosidad porque en un lugar estaba había muchas personas pintando los topes de una colonia entonces estaban pintando los topes aquí una rayita amarilla luego no pintura una rayita amarilla y entonces yo pregunté ¿no? oye y bueno y toda esta gente ¿no? todas estas personas que no tienen algo este que no tienen seguridad social que no tienen un espacio de un salario bien digno y bien este establecido cada mes cada semana y me dice pues es que esas son las las externalidades del sistema ¿no? es gente que no tiene una oportunidad dentro del sistema el sistema los dejó fuera y entonces ellos hacen un trabajo por fuera y así sobreviven y entonces pues me cayó de golpe y de sopetón el trabajo que tenemos hecho en la universidad revolución eso fue hace muchos años pero entendí que que el sistema hace tiene toda una estructura y para los que no están de acuerdo con el sistema pues es una somos externalidades del sistema que no necesariamente en algún momento queremos entrar cuando nos damos cuenta de cómo está hecho el sistema en sí ya no nos llama la atención entrar porque vemos que no está respondiendo el sistema verdaderamente a lo que se necesita está respondiendo a las necesidades de la élite solamente o de una estructura que hizo para poder seguir explotando y entonces pues anduve mucho tiempo con esa idea de las externalidades y luego vino la vino la construcción de las autodefensas en Oaxaca en Guerrero y un poco en Morelos en Michoacán y ahí encontré que que nuestras escuelas son las autodefensas no no con armas aquí de no no con armas con AK 47 con R 15 no 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 esas armas no son las autodefensas para defender a las comunidades pero desde lo educativo y entonces resistimos como esas autodefensas armadas pero nosotros somos autodefensas educativas y me gusta mucho porque he encontrado eso en muchas comunidades o sea las las comunidades están autodefendiendo en lo educativo no hubo no hubo espacio para ellas generaron un proyecto para que no se les fueran sus sus jóvenes hombres y mujeres al crimen organizado y entonces están en la idea de la autodefensa y ahí estoy como pues me está ayudando una compañera de la Ibero a como buscar como similitudes para poder ir viendo cómo es esta idea de lo educativo cómo nos vamos a defender cómo nos estamos defendiendo desde hace muchos años entonces ahorita me detonó aquí las palabras del compañero Genaro escuchando también lo de Manuel este aquí tenemos como la idea de que la universidad debe de ser la comunidad no entonces son cosas como muy básicas que te ir al haber entrado a las universidades como que nos como que nos robaron esas o sea yo de repente me siento yo de repente me siento despojado de de la educación que tuvimos y y además como adoctrinado para para entrar a trabajar a al gran monstruo capitalista ¿no? pero no fijarnos en todo lo que hay abajo entonces eh platicando con Óscar me dice es que la los los carniceros enseñan ¿no? enseñan sus saberes a sus aprendices de carniceros los zapateros enseñan sus saberes a sus a sus aprendices de zapateros los que producen huevo enseñan entonces esa es la comunidad porque de repente cuando salimos de la escuela y para los que somos muy académicos nos damos cuenta que si queremos hacer un taller donde podamos enseñar algo no tenemos algo que enseñar que sea práctico o sea yo por ejemplo podría trabajar enseñando un taller de educación ambiental pero pues necesito alguien que sepa sobre que tenga un nivel de educación ambiental ¿no? o sea que que quiera aprender eso pero me dicen oye ¿sabes hacer jamón? no pues no sé hacer jamón ¿sabes hacer pan? no pues no sé hacer pan ¿sabes hacer un pantalón o tejer? no pues no sé y entonces de repente nos damos cuenta que no sabemos hacer que sabemos hacer pocas cosas entonces yo digo bueno ¿dónde fue la universidad? si la universidad fue aquí para que nos dieran un título o fue en una comunidad donde hay gente que sabe hacer muchas cosas si ahorita me corrieran yo pocas cosas sabría hacer por ejemplo al salir de este trabajo difícil creo que caería a lo mejor creo que no a pedir limosna porque sé hacer poquitas cosas mínimas pero a lo mejor yo podría dedicarme a hacer poemas ¿no? y andar en los cruceros como hay una película me parece que es Uruguaya donde anda pidiendo anda haciendo poemas y anda pidiendo dinero en los cruceros y yo me sentí reflejado en eso no sabemos hacer cosas la universidad nos robó la práctica nos robó la esencia de aprender a hacer cosas pan tortillas y entonces de repente yo me siento en desventaja esa idea entonces creemos que la comunidad es una universidad que no está siendo reconocida y hay que hacer como todo lo posible porque esos saberes si se reconozcan ¿sí? desde lo legítimo o sea nos estamos legitimando nosotros porque no nos va a legitimar el gobierno o sea ya yo ya lo tengo aquí bien aprendido el gobierno no nos va a dar nada del color que sean ¿no? del partido político que sean entonces sean muy hacia el socialismo sean muy hacia el capitalismo no lo van a hacer porque es entrarle a la política pero bueno eso es eso es algo que como las comunidades tienen que ser universidades y hay que como resignificar eso ¿no? creo que es importante bueno yo sí quisiera como nada más nada más por no quedarme en silencio este como decir ¿no? que de pronto a nosotros si nos entró ruido el hecho de que ahora seamos una universidad reconocida o más bien que nos hayan aceptado el nombramiento formal aunque en la práctica pues no la suprema corte dice que no está bien nuestro proceso entonces nos nos tiraron la ley ¿no? digo muy a pesar de eso pues es que en esta zona en la que estamos como vivir sin el reconocimiento oficial pues está canijo ¿no? la prepa que tenemos o sea la manejamos como prepa comunitaria pero pero pues en realidad está incorporada al sistema privado ¿no? y tenemos que pagar todos los las cuotas que piden que si no no hay de otra y en esta zona la gente no o sea si no tienes un papel no no está bien digo es el nivel de colonialismo que tenemos son muchos factores ¿no? pero justamente lo que hemos hecho es navegar pues entre estos dos mundos el mundo occidental el mundo del estado y el mundo de la gente ¿no? es muy difícil uno se desgasta el doble porque también ahí está como nosotros los que hemos promovido las cosas los que hemos estado aguantando la marea ¿no? se desgasta uno el doble porque hay que pensar de dos maneras sin embargo digo estamos contentos estamos felices y seguimos soñando todavía ¿no? seguimos soñando el que los chicos las juventudes van a un día en otra generación seguramente a entender que fue posible crear o regresar o regenerar cosas de la comunidad me parece que ese es el mundo en el que estamos ahora sobre todo en esta zona y que esto de pensar lo indígena lo intercultural y estas otras palabritas que hay pues más bien tienen que ver con lo que somos aquí y ahora los que estamos aquí en este momento queremos retomar lo que hay en este momento y a partir de ahí generar algo que medianamente ayude al medio ambiente a darle un día más de vida que medianamente ayude a la comunidad a existir en su economía propia que medianamente ayude a las juventudes a sentirse personas en este momento cuando nadie les toma como personas hacer esto es como lo que nos conduce y bueno hacer el trabajo doble de pensar en lo propio y pensar en lo ajeno pues ya es una chamba que vamos haciendo y que duele y que desgasta pensar que después de que tengamos o de que tuvimos ese decreto que nos autoriza la creación pues el mismo estado nos diga no estuvo bien porque se tuvieron que consultar es una decisión y un argumento bastante estúpido de la Suprema Corte de Justicia decir que nosotros los pueblos indígenas tenemos que consultarnos a nosotros mismos para crear lo que nosotros hemos caminado aún en contra de ellos es bastante estúpido ¿no? y bueno vamos a hacer la consulta seguramente ¿no? y les vamos a decir lo mismo pues ¿no? toda la vida hay hay un presupuesto que otorga el estado de 14 millones para 16 comunidades para 16 centros universitarios ¿no? o sea ¿qué centro universitario vive con 18 mil con 800 mil pesos al año? eso es una son los desbordamientos de la estupidez en el estado pero bueno eso es por haberse metido ahí también ¿no? hemos caminado sin ese dinero ¿no? hemos caminado sin sin los recursos de ellos hemos caminado a veces sin los recursos de la propia comunidad porque de este lado no es lo mismo que que en la Sierra Migen que en la Sierra Zapoteca donde la autoridad respalda el trabajo ¿no? de este lado donde estamos nosotros la autoridad está en contra del trabajo que realizamos ¿no? porque a ver ahorita de este hecho aunque el presidente municipal es amigo nuestro pues no es tan amigo cuando le estamos pidiendo que que declare el municipio nuevamente libre de minería ¿no? no es amigo nuestro cuando le estamos diciendo que no acepte las granjas solares ahí allí se pierde la amistad de las autoridades ¿no? y bueno ese es centrarle al juego con ellos pero también digo sigue estando presente este sueño de el sueño de la avia el sueño de la América nuestra el sueño de de seguir estando aquí los que hemos estado desde siempre pues la verdad los felicito por esta organización tremenda y y pues ojalá que no sea el único momento en que nos en que nos vemos en que nos encontremos aquí y pues bienvenidos todos este es un lugar que sigue aprendiendo que sigue cometiendo muchos errores no es la intención pero se da y bueno aquí estamos en Jaltepec igual para los compitas y para Manuel Víctor y la compañera pues Jenny aquí tiene su casa y de lo poco que podamos construir para el bien de de todos y todas pues eso les agradezco el espacio y la palabra y el viento también luego estuvo haciendo de las suyas que bueno que siga soplando el viento va contra el sistema bueno muchísimas gracias solo despedirme y decir muchísimas gracias por de verdad que me alegra mucho escuchar esa fuerza de seguir y seguir y seguir a pesar de todo seguimos gracias si yo un tanto en la idea también creo que no nos queda de otra o sea creo que no podemos entregarnos al otro lado después de todo lo que hemos resistido y no podemos entregarnos al otro lado entonces tenemos que seguir de todos modos dice aquí el presidente que tenemos es que y es algo bien cierto es que pobres hay para todos o sea aquí podemos hacer muchos proyectos educativos y va a haber pobres para todos esos proyectos educativos suena muy suena muy fuerte pero si todos si no tenemos que estar peleando en todos esos procesos o sea hay el lado oficial que haga su trabajo el lado privado que haga su trabajo y que nos dejen hacer nuestro trabajo desde el lado de la sociedad civil entonces pues en eso estamos trabajando y que bueno que nos encontramos ¿no? o sea porque no es solamente un esfuerzo en México no es solamente un esfuerzo aquí en Chicoloapan o en el Estado de México sino pues estamos viendo que es un esfuerzo en todo el mundo y que todos sufrimos lo mismo y hay que hacer todos los esfuerzos por sacarnos adelante sacarnos adelante acompañar ¿sí? gracias, gracias por la invitación y por la compañía gracias 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 Gracias.